En el escenario del fútbol, donde los números son poesía y las estadísticas son versos, se enfrentan dos astros, dos banderas que ondean con orgullo en sus equipos, 17 goles contra 16, 5 asistencias frente a 3, cifras que entrelazan las trayectorias de Bellingham y Griezmann. Son los elegidos, los destinatarios de la pelota, cuando el destino del partido está en juego, estrellas que no se esconden, que anhelan el balón cuando a otros les quema la responsabilidad. En el duelo de hoy, estos dos futbolistas están destinados a ser los arquitectos de la decisión, los artífices del espectáculo. Su presencia abarca todo el juego, su importancia para sus entrenadores es tan monumental que cada acción que realizan se convierte en trascendente para el destino del partido. Bellingham, con su asombroso rendimiento, ha superado todas las expectativas, mostrando una destreza y acierto que pocos esperaban. Griezmann, por su parte, vive el mejor inicio de temporada de toda su carrera, exhibiendo un nivel que lo consolida como una fuerza imparable. Aunque ambos hayan tomado un breve respiro en su brillante juego en las últimas semanas, la calidad no se desvanece. Es en estos encuentros donde deben desplegar todo su talento, recordando al mundo por qué son considerados maestros en el arte del fútbol. Bellingham, con recuerdos amargos de su paso por el Metropolitano, busca redimirse ante la defensa atlética que lo anuló en aquel derbi. Griezmann, por otro lado, tiene fresco en la memoria un partido donde marcó y fue decisivo. En esta noche estelar, lideran los ataques de la semifinal, el inglés con Rodrigo e Vinicius por delante, el francés con Morata como su referencia. Un enfrentamiento para medir el nivel con el que arrancan el año, un preludio del abanico de derbis que nos aguardan en los próximos 20 días. Que comience el espectáculo, donde la magia de Bellingham y la destreza de Griezmann pintarán el lienzo de la rivalidad futbolística.